Es la primera vez que estamos participando en la escuela de verano, en la escuela sede aquí que es en la 666 de Fontana. En este momento están haciendo arte para niños. Una profesora, Angélica Fernández, que también es del pueblo COM, acompañado de los docentes de Blavi, de Cacique Pelayo. Tenemos charlas también para adultos, para niños, sobre lo que es la nutrición, que también tiene que ver con nuestra cultura, desde la mirada COM, desde los pueblos originarios, educación vial, también van a tener los estudiantes, tienen fútbol, volei, handball, y para mí es muy significativo porque podemos compartir justamente, no solamente con los niños, sino también con la gente adulta también, que son estudiantes nuestros también para poder enriquecernos. Soy el profe que está a cargo de los juegos de mesa, en específico ajedrez, y bueno, en la escuela de verano vamos a estar desarrollando esta actividad, este deporte también, porque no es solo un juego, sino que es un deporte. El tiempo ayer pasó volando para los chicos, porque es un juego entretenido, que los ayuda a pensar, que los ayuda a desarrollar ciertas capacidades mentales. En primer momento lo que tienen que saber es cuáles son las piezas, las piezas de ajedrez, cuáles son sus valores, porque tienen valores, y después saber cómo se mueven y entender un poco la dinámica del juego, que bueno, básicamente se trata de dar jaque mate, la famosa frase del ajedrez, al rey y adversario. Estamos trabajando todo lo que es arte, arte para niños y para adultos. Trabajamos todo lo que es expresión de ellos, ahora estamos empezando con la naturaleza, lo representamos como con la misma comunidad, nosotros, el principal, la pachamama, el árbol, y bueno, empezamos a trabajar con eso y después vamos haciendo lo que ellos nos piden de eso, los superhéroes que están queriendo hacer también, más lo que ellos quieren es dibujar. El tema que vamos a desarrollar tiene que ver más bien con lo que es nutrición, alimentación, el modo en que esto se debería dar en relación a la actividad física. Yo creo que con mucho éxito se está llevando a cabo esto, ya que han participado bastante alumnos. Es fundamental, es importante, no perder, digamos, el bilban que tienen los alumnos o las personas grandes, porque a veces cuando uno termina las clases piensa que todo se termina y quedamos libres de aprender. Sin embargo, acá en esta ocasión yo creo que se va a llevar a cabo este tipo de actividades, como dijimos, que no tienen que ver con enseñanza particularmente que se da en la escuela habitualmente, que tienen que ver con lo específico de cada materia, sino más bien va a tener que ver con algo lúdico, algo recreativo, algo que consideramos que es importante para los chicos y para los adolescentes y para los grandes también, para las personas adultas. Estamos acá en el colegio 954 y también estamos trabajando en las otras sedes, que son en la 123 y en la 1014. Acá en Barranquera, en esas tres sedes, mi rol como profe de Educación Física, estoy dando actividades de deporte, recreación y lúdico, también damos lo que sea un poco de baile y bueno, y vamos recorriendo todos los colegios dando las actividades con los distintos profes. Los alumnos están pasando súper bien, los viernes vamos a dar actividades en la pileta, en el Club Don Oriones. Estamos dando manualidades, estamos dando talleres de danza, huerta, estamos dando cocina también. Y bueno, para todos los que quieran seguir estando en este taller, pueden acercarse, mandarnos mensajes. Nuestro número es 3624-624-4197. Nos pueden escribir, nosotros les vamos a estar mandando los cronogramas de cada colegio para que puedan disfrutar. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. jektoria Ruberti, Resistencia, Chaco, Norte